Arturo Guerrero Arturo Guerrero Ay, don Arturo Muy buenas noches Dame, me gustó lo que dijiste como mamá Yo no soy amiga de mi hija No Seca Creo que hay que hacer siempre la diferencia Pero ¿A ti no te gustaba estudiar? Es que me obligaban un poco Pero tenías muy buenas notas Cinco, ocho No, seis, seis, dos Ah, seis, tres, una vez, porque repetí el curso ¿Fuiste a buscar la libreta? No, no, pero es que hay que informarse Si ella tiene su personalidad Pero no le gusta estudiar Pero ¿por qué se saca notas cercana al seis? Buena nota O sea, a veces lo vende la comada No, o sea Quería aprender inglés, lo dijo ahí Es verdad ¿Para dónde va su pregunta? A ver, va algo súper puntual Tú no quisiste seguir estudiando Y tu papá te lo exigía Te fijaste una meta ¿Cuarto medio? Terminé cuarto medio Sí, de acuerdo, pero nocturna Dos por uno Y que eso es malo No, no, a ver Si me estoy diciendo que es malo Ya Pero tú tenías ahí una meta Y esa meta Cumplió un objetivo y lo lograste Sí ¿Cierto? Y muchos papás Yo no tuve la oportunidad de Llegué primero Medio Y tú a tus hijos Si tuvieran la oportunidad de la tele Y te dijeran lo mismo ¿La aceptaría? No les gusta No, no No, si me han pedido Para varios programas Ya Pero no les gusta Pero si ellos decidieran Porque yo ya he averiguado Que eres una mamá exigente Sí, pero no tengo problema con eso Le diría que tiene que hacer un poco Pero en general no les gusta Yo lo he tratado de meter En una u otra forma Pero si a tu papá no le gustaba Y tu personalidad dijo que Ah Sí, pero yo soy distinta a mis hijos Y yo mi forma de ser era muy Yo tenía súper claro Que a los 14 años Es lo que yo quería Mi hijo hoy día no Hoy día lamentablemente Creo que viene una sociedad Que es mucho más dispersa Que hay que estar mucho más encima Que hay menos respeto Que hay un montón de cosas Muy distintas Yo a la tri me la han pedido Un montón de besos Para estar en varios programas Y ella es la que no quiere Y no anda No le interesa Pero independiente es eso O sea, si ellos se atrevieran Si yo le he querido Sí, la apoyo Y de hecho estaría con ella Todos los días Lo que más puedo Y decirle en qué se puede meter O qué no Que tiene claro Que tiene una mamá Que es una persona Sumamente fuerte Que en algún momento La van a molestar con ciertas cosas Cómo tiene que contestar Habla inglés, perfecto Contestar el inglés Porque en general La gente es mejorante Ahí está por la parte que Tú querías aprender inglés Pero no Sí, todos mis hijos Estaban en inglés Perfecto Pero hay un detalle Tú hablas de tu papá Pero tienes un papá biológico Y un papá que Que te crió de los tres años Marco, sí Con el biológico ¿Cuál es la relación? Ninguna Ah, ninguna No, ninguna O sea, él nunca te aconsejó Ni hoy día Sí, me aconseja Si ni lo conozco No, nada Es que eso me... Por eso tenía un... Es que para mí Mi papá siempre se llama Marco Álvarez Ya Yo soy de los seis años Por él Entonces para mí... ¿De los seis o de los tres? De los seis Ya Y él es para mí mi papá No, con el otro No tengo ninguna relación No sé si está vio o está muerto Y la verdad que no me interesa ¿Ni te interesa? No, nada Pero no es porque sea una cosa de soberbia Es porque A mí mi papá me crió Marco Y yo no tengo otro papá A mí, ¿cachai? Entonces los consejos Como me crió Que me pagó la educación Que está conmigo Las buenas y las malas La que me negocia esto El que está conmigo en todo momento Es mi papá que se llama Tiempo Gracias Arturo Tu papá es Marco Sí Pero tu padre biológico Dio en una entrevista En algún momento Sí Pero tú no tienes Ni un contacto con él No, ninguno Y esa O sea, tú has dicho Que no le tienes mala Ni le deseas mal Ni nada Pero esa negación De no querer nada con él Porque entiendo Que él ha tenido voluntad Como de juntarse contigo ¿No? No, mentira Cero No, a los 17 años Me llamo por teléfono A la revista Mi 17 Para hablar conmigo Me dice Hola, soy tu papá Y yo Mi único papá se llama Marco No tiene más oportunidades No, pues sí A ver, esto es súper simple Si en general uno Estás con la persona Que tú quieres Que tú hablas Y que te crió Yo con él No tengo ninguna relación Ok